Amigos de YouTube, aquí Toled, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, sean bienvenidos a este nuevo video de Skywars. El día de hoy, pues, les comento por qué vuelvo a grabar este video. Es porque un amigo personal de Makugamer me recomendó que fuera más expresivo y que le subiera el micrófono al gameplay. Así que lo estoy repitiendo por si... ¡Ay, carajo ya! Y por si las moscas... pasa algún inconveniente, pues me dijeron muchos de mis amigos que no los he escuchado, entonces voy a mejorar todo esto del audio y todo eso. Ya Audacity lo configure con todo lo que he necesitado configurar y ya. Vamos a empezar. Esta pista me encanta. O sea, es una pasada pista. Está bien hecha y lo chévere es que acá tiene unas escaleras y una planta de abajo muy bien diseñada. Es lo que me gusta. Bueno, me están tocando vendas chéveres. A ver, ya tengo 12 bolas de nieve, madera, madera hasta para tirar al techo. A ver, bueno, cogemos un hacha por si las moscas y hay un poquito de laca. Y lo que hacemos es pues coger toda esta maderita que nos viene bien y empezar a ir a islas. Ok. Ay, ya está viniendo uno para acá. Voy a comer una manzana dorada. Y subo a la acción. ¡Ah! Pero qué... ¡No! ¡Qué perro! ¡Qué perro! ¡Pero me mató así de fácil! Pues si viene la forma en verdad tan estúpida en la que morí. No, me tiró pie. No, no me di cuenta. No me di cuenta. Es mi culpa. Yo también soy nube en Skywars. Y este es solo de cuatro personas que me da aún todavía más miedo. ¡Empiece! ¡Ah! ¡Hue de puta! Están haciendo como test de lax y toda esa vaina. A ver. Pero ya. Bajamos, 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 bajamos. ¡Qué lento! ¡Wow! Oye, esta pista nunca la había visto. A ver, cogemos esto. Upsily. Esto, esto, esto y esto. Y un hacha por si... Por si Dios quiere. Acá me cago en diez. A ver si me corro acá. Quito el agua. Sí, ¿ven que hay como lag? Ya. ¡Ojo! Me saqué el premio gordo. Este acá, este acá, este acá, este acá. Este acá, este acá, este acá. Y este acá. Más de este, este y este. ¡Listo! Canasto. ¡Qué bien nos está saliendo esto! A ver. ¡Aj! Con mi tontería... Con mi tontería de... De quitar el agua y todo. Pero, bueno. Se espera un poquito el lag, pero... Está bien, está bien. No hay problema. No. Acá no hay nada. Bueno, me voy a atacar a otra gente. No, no he procesado esta madera. Lo voy a hacer de una vez. Listo. Dejo estos 64 acá al lado. Y llevo la espada... Aquí, al ladito, por si... Las moscas. Esa creo que va a ser la... La palabra clave en el canal, por si las moscas. Bueno, ponemos... ¡Ay, no! Dejé de espichar shift. ¡Qué estúpido! ¡Qué hueva! Descansé para los usuarios de audífono. Bueno. Pues sí, si empieza esto algún día, sería excelente. Ah, ya va a empezar. Ah, bueno. Entonces, les estaba comentando mientras que esto carga. Entonces, pues me dijo mi amigo, oiga, hablé como más fluido y todo, pero yo todavía soy muy nube en lo del comentario de YouTube. Entonces, no me va muy bien, pero la acabo de cagar. Pero hago todo lo posible por mejorar cada día y por hacer lo que me guste en YouTube. Y bueno. Ah, acá ya está el copo. Pero, ya. Es que a veces me salen unos lagazos terribles. ¿No vieron? Esto lo voy a dejar, no me sirve para nada. Eh, hay demasiado lag. O sea, no de lag de que se trabe mucho, sino lag de... Mejor pucha, ¿ya alguien en el centro lo va a tirar huevos? Si vieron, hay un lag de ahí. Bueno, no, no importa. A ver, quito esto con el hacha que es, supongo, que más rápido. Ay, venga, acá tengo madera para procesar. Esta es una buena técnica, pero a veces se demora mucho. A ver, esto acá. Esto acá ahí. Me la juego. Solo tengo que dejar... No, solo tengo que... Ya. Es que me trago, qué pena, en serio. Eh... No, voy a hacer acá una especie de barrera. Para que no me tumben con... A punta de bolas de nieve. Entonces acá... ¡Mierda! Está sonando el teléfono. No, no voy a contestar. Voy a dejar que suene. Entonces... No, carajo. A ver, entonces esto acá, esto acá, esto acá, esto acá. Llegamos. Me devuelvo por si acaso. ¿Ven? No dije por si le hemos pasado. Malditos, ya se robaron todo. ¡Uy! ¡Uy! Yo no tengo armadura. Yo no tengo armadura. Bueno. Ya vengo, amigos. ¡Ay, canasto! Está que pena, amigos, por irme. Pero es que me llamaron de postobond y sí a confirmar un pedido. Y yo no sé nada de eso. La verdad que sabe, eso es de mi mamá. Me interrumpieron un gameplay. Fuck you, postobond. Bueno. Empecemos esta guayna porque estoy... ¡Hágale! Cinco segundos. ¡Uf! Después de esa rabia que me quitaron y me mataron injustamente. ¡Muévase! Ya. ¡Cálmate! Todo es alegría. Las flores son rojas. El cielo es azul. Y esto no abre. Allá abre. Esto acá. 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 Lago acá. Y el hacha por si acaso. Voy a dejar de decir por si las moscas porque ya empieza a sonar muy feo. Entonces esto acá. Pantalones de hierro. Ayer jugué y es que para probar cómo estaba el lag para grabar hoy. Y vean que me está yendo re mal. Y vean. Y saben que cuando hice esa partida. ¡No! ¡No! ¿Por qué soy tan imbécil? Vean eso. Infectando con ébola. Esta mierda. Segunda parte. Minecraft de Skywars de... Putos cojones. Wow. Esta pista se ve bacana. Vean. Sí. Está chévere. Buen diseñado. ¿Saben? Yo creo que la gente que hace estas pistas... Así Skywars es gastar mucho tiempo en su vida. A ver. Abrimos esto. Y lo primero que nos encontramos es pantalones. Genial. Esto acá. Esto acá. Esto acá. Y el hacha por si ya saben. Ya. Yo no lo voy a decir. Esto acá. Ponemos la letra E. Y shift. Click. Tenemos 48. Ahora. Me como una manzanita. Ahí me pongo los pantalones. Pongo esto acá. Y esto acá. Y me piro de acá. Entonces. Esto acá. Creo que esta jugada... Vean eso. Atraso de sonido muy cerdo. Vean, vean. Vean. Ah. Ahí yo no. Por eso se está recuperando. Wow. Rápido. 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 A ver. Es interesante. Pero lo cojo. No. Cojo más bloques por si acaso. Y. Pim pan. Pim pan. Listo. Uy. Ahí se está andando. A ver. Si el man pasa por acá. Sería genial para poder tumbarlo. Casi. Casi la cago. Casi la cago. Típico de... No, no. Vean eso. Un montón de lag. Aquí me ves. Aquí no. Aquí me ves. Aquí no. Oiga. Yo no me voy a mover de acá. Hasta. O si no. Aplico. No, pero ahí lo evito. Uy. Qué salvada tan cerda. A ver. Ahora esto acá. No, yo me voy a volver a subir. Porque no me arriesgo a... No, yo voy a seguir poniendo bloques. Qué pena. ¿Ven lo que les dije? Que en un momento del gameplay me pongo a comentar y de repente... Y de repente es como que se me va la... A ver. Voy a hacer algo muy arriesgado. Voy a coger... ¡Aaah! Pero no puedo ser tan huevón. En serio. Todo llevóla en este juego. Todo llevóla. Maldito Skywars. Es en serio... ¡Ay! ¿Quién? ¡Aaah! Miren esto. ¡Aaah! Sí. Tienen en el... Qué bacano. A ver. ¿Quién en el centro? No me alcanzo a ver por esos hijueputas vidrios. ¡Muévase! Tres. Dos. ¡Uno! ¡Uno! ¡Ya! ¡Uhú! A ver. Puta. Pero es que hay un resto de lag. Esto acá. Pobrecito el que tenga un computador malo y quiera jugar Minecraft. Si es necesario no les va a servir. Entonces esto acá. Esto acá. Esto acá. Esto acá. Esto acá. Esto acá. ¡Y pibre! Me iba a decir una estupidez. Pero me abstuve de decirla. A ver. Entonces. Me voy para aquella pista porque el que estaba ahí. En aquella pista. ¡Wow! ¡Wow! ¡Fallaste! ¡Fallaste! ¡Tienes lag! Este también tiene lag. Le dí. Bueno. Me la juego. No esperemos. Voy a poner un poquito de agua por si acaso. La pongo acá. Vamos. Muévase. ¿Ven lo que les digo? Que a veces me trabo. Pues esas partes creo que las voy a cortar. ¡No! 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 ¡Ay! ¡Por eso puse agua! ¡No llegué! ¡Qué guapo! Esta es la última partida de Skywars que juego. El día de hoy. ¡Uy! ¡Hue puta! Esto es de 16 personas. ¡Uy! Esto va a estar muy bacano. ¡Uy! Con esta partida cierro con broche de oro. O me matan con una espada de oro. A ver. Ya, ya, ya. Dos. Uno. ¡Vémonos! ¡Pim! A ver. Acá. Esto acá. Esto acá. Esto acá. Esto acá. Esto acá. Esto acá. ¿No me dieron una espada de madera buena? No, no, no. En vez. En vez de. En vez de la espada. Voy a poner esto acá. Y me voy a por este. ¡Ya la juego! ¡No! ¡Me la juego! ¡Oh! ¡Me quemó! ¡Me quemó! ¡Me quemó! ¡No! ¡Ah! Y bueno amigos de YouTube. Esto fue todo. Espero que les haya gustado mucho. Creo que mucho este gameplay. Voy a intentar subir ya. Pues que este video se suba completamente. Y bueno amigos de YouTube. Aquí me despido. ¡Ah! Acuérdense. La próxima próxima semana. El diciembre 16. Voy a estar subiendo ya la nueva serie de Minecraft. Tierra Tollet. ¿Ah? Pero con un skin de verdad. No con este Steve. Porque. Porque si uso la skin que tengo en online. Todos. Todos los que tienen la skin de Steve. Se van a poner como mi Skippy. ¡Ah! Y el teléfono. Es mi madre. Me disculpan un momento. Hola ma. Vienen acá haciendo un video. Disculpen por aquella interrupción. Era mi madre. Como ya saben. A mi madre le encanta que yo haga videos. Pero a mi papá no mucho. Y bueno amigos de YouTube. Eso no les importa. Muchas gracias por ver el gameplay de hoy. Pues espero que les haya gustado en verdad. Ya saben que el IP de este server está en la descripción del video. Como siempre. Un gran abrazo a todos los que me siguen. A esas hermosas 17 o 18 personas. Ya no me acuerdo. Sé que son muy poquitas. Pero sé que si sigo así como estoy. Le puedo ganar. Puedo. Puedo que entre más gente. Y bueno amigos de YouTube. Como siempre. Me despido. Y paz. ¡Woohoo! Me salió el server. Me salió el server. Se me fue la voz.